La Iglesia Anglicana La Iglesia Anglicana, en el siglo XVI, inventó lo que se conoce comúnmente como el voto matrimonial, con algunas variedades, la mayoría de las parejas y de las iglesias repiten en el momento de casarse ese voto matrimonial. Sin embargo, es un invento y yo creo que se equivocaron en no agregarle algunos elementos más. Cuando me tocó oficiar alguna boda, generalmente invito a las parejas que hagan sus propios votos y luego les pido que incorporen en los votos algunas cosas que me parecen muy importantes que considerar. Y uno de los elementos que las parejas no consideran y que he incluido desde hace varios años en los votos matrimoniales es el compromiso, la promesa de vivir en paz. Es tan simple decirlo, pero es muy complejo vivirlo. Hay muchas parejas que vienen desde sus hogares de orígenes con hábitos y prácticas que llevan a su relación de pareja que termina por alterar la relación. Vivir en paz implica no agredir, no violentar, no humillar, no abusar, no usar poder para doblegar al otro. Eso, que también suele ser dicho de manera muy sencilla, es muy difícil para algunas personas. Yo hago que las parejas se prometan y digan, prometo que nunca voy a insultarte, que nunca voy a humillarte, que nunca voy a maltratarte, que nunca voy a abusar de ti. Prometo vivir en paz. Vivir en paz, shalom en hebreo, que tiene un sentido muy amplio, significa entender que la otra persona es una persona digna. Cuando uso una mala palabra, cuando subo la voz, cuando grito, cuando doblego al otro con mi fuerza, en el caso de un varón o en el caso de una mujer que utilice algún medio violento, en ese mismo instante estamos rompiendo nuestro voto matrimonial. El voto implica un pacto de no agresión. Al contrario, es un pacto de amor. Un pacto donde no hay lugar para ningún acto que signifique vivir con violencia. La violencia tiene muchas facetas. Podríamos estar horas hablando de la violencia. Pero uno de los elementos que hay que aprender es que la otra persona, el cónyuge, es digno. No deberíamos nunca alterar esa dignidad. Y cuando uso un insulto, cuando uso una mala palabra, cuando uso una expresión ofensiva, cuando grito, cuando golpeo, entonces estoy anulando la dignidad del otro y lo estoy maltratando. Algunas personas no se dan cuenta que con las expresiones que usan están dañando al otro. La Biblia dice en el libro de Proverbios que Dios no aprecia, es una palabra muy fuerte, no aprecia a la persona que es violenta. La violencia puede ser verbal, puede ser física, puede ser sexual, pero en todos casos tiene el mismo componente. Traspasamos una frontera y dejamos de entender que la otra persona es digna y que como dignidad que tiene, merece respeto. Y el respeto es algo que se otorga, que se da. No es algo que se pide. Cuando se pide es porque no se tiene lo que es lamentable. Es algo que se otorga. ¿Y qué tenemos que otorgar? El derecho de vivir en paz. En muchos hogares no hay paz. Y los hijos crecen en ambientes tan complejos, tan difíciles, que finalmente terminan, lamentablemente, muchos de ellos repitiendo el mismo ciclo que han visto en sus hogares de origen, en sus propios hogares. Nunca deberíamos levantar la voz. Yo le digo a las personas, si estás tan molesto, tienes derecho a estar molesto, pero sal afuera y anda a patear piedras, o anda a gritarle al cielo, o expresa, desahógate, pero nunca con una persona. Porque las palabras hirientes que se dicen no se pueden recuperar. Cuando tú has dicho algo feo, algo, una insolencia que va a herir, que va a dañar al otro, por mucho que pidas perdón, no vas a poder recuperarlo. Ya lo dijiste. Ya produjo un daño, una mella en la relación. Vivir en paz significa respetar. Respetar implica comprometernos para hacer con el otro, con nuestro cónyuge, lo que quisieran con nosotros. Por lo tanto, el voto que deberíamos incorporar es vivir en paz. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.